Dos guardias de seguridad en la India corrieron por sus vidas luego que un deslizamiento de tierra envolviera su avanzada. Las imágenes de CCTV capturadas en la prensa de Bhakra, en Vilaspur, Imchal Pradesh, muestran a los dos guardias haciendo un dramático escape de su choza antes de que las rocas y los escombros se derrumben momentos después. Las imágenes posteriormente muestran el puesto destrozado y los montones de grandes rocas que ensucian la ladera después del incidente. Las fuertes lluvias en el norte de la India han causado inundaciones y deslizamientos de tierra. Se cree que ocho personas murieron con cientos de carreteras cerradas debido a la lluvia o los deslizamientos de tierra. El video fue capturado el 24 de septiembre. Para RNA, Luis Orellana.